El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, asegura que el gobierno iniciará los trabajos en la vía circunvalación del noro y de este, que permitirá un desahogo del tránsito en este municipio de San Francisco de Macorís. Mañana jueves a las 10 de la mañana se inician con toda la energía los trabajos de la circunvalación aquí en San Francisco de Macorís. Así que a las 10 de la mañana estamos invitando a la prensa y a las personalidades que quieran acompañarnos para que estén con nosotros en ese acto que vamos a hacer desde los inicios formales de la circunvalación. Así que son noticias positivas para San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.